La democracia cristiana 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 vía de la madre, cuando el feto es inviable y cuando haya violación. En cambio, la democracia cristiana dice, sí, legalizar cuando la vía de la madre está en peligro, legalizar cuando el feto sea inviable, pero no legalizar, sino que despenalizar cuando sea violación. A ver, yo el proyecto que leí del gobierno y que incluso traigo conmigo ahora, siempre habla de la despenalización. La presidenta nos ha abierto la puerta a la legalización. Y no lo ha abierto porque cuando integró esta parte del proyecto dentro de su programa de gobierno, sabía cuál era la opinión de la democracia cristiana. Nunca he conocido ningún proyecto, ni el que presentó ella en enero, que hable de legalizar. Ella siempre habla de tres situaciones de despenalización. La presidenta dice tres situaciones de extrema despenalización. Y me parece que a mí que son tres situaciones absolutamente plausibles. Si usted me permite, en Chile existía, y lo volvemos a repetir porque la gente lo olvida, existía el aborto terapéutico con las dos primeras causales hasta el año 1989, en que fue derogada antes del retorno a la democracia. Y lo que estamos haciendo ahora, o lo que se pretende hacer el gobierno, es abrir un debate franco y amplio en Chile para que incluso los militantes de la democracia cristiana, que es un sector que puede tener reparos respecto a la materia, podamos debatir. Yo le quiero decir que la Comisión Político-Técnica de la Mujer, de la democracia cristiana, la subsecretaría de la mujer, en el año 1900, perdón, en el 2013, emitió un pronunciamiento respecto a la materia y el Congreso Ideológico del año 2007 también lo hizo. Nosotros estamos a favor de la despenalización en estos tres casos, porque nos parece que son tres casos extremos respecto a los cuales queremos que se sumen nuestros camaradas del partido que son parlamentarios y que puedan empatizar con la posición de la Comisión Político-Técnica de la Mujer de la ECE. En ese sentido, entonces, ¿por qué existe entonces esta diferencia de opiniones respecto al mensaje del gobierno? Porque claro, acá en el artículo de la tercera, sale incluso que los senadores demócratas cristianos están de acuerdo en legalizar el término del embarazo en las primeras dos causas que vimos, el peligro de vida de la madre y el feto inviable. Entonces, ¿alguien no está entendiendo el mensaje o no se está comunicando correctamente? No, yo creo que no se comunica correctamente porque no existe una sola posición. Y eso tenía razón Carolina Leitao, la alcaldesa Peña Blanc, cuando en la mañana yo vi una entrevista de ustedes. Es verdad que no existe una posición dentro de los senadores. Debería, sí, esto es un tema tan antiguo que debería existir una posición como la tenemos en materia de reformas laborales, en materia de derecho a la vivienda, en materia... Deberíamos tener una posición hace tiempo ya, si no, no caben ambigüedades. Pero sin prejuicio de aquello, efectivamente comete un error en tanto que no es precisa. Porque sí hay algunos matices, al parecer, y tomo una palabra que la hizo muy famosa Ignacio Walker, respecto de las semanas en las cuales sería posible que una niña violada o una mujer violada abortara por, y particularmente una menor de edad, por la circunstancia muy obvia de que mayoritariamente los niños menores de edad la violación se produce en su entorno más cercano. El 75% de los violadores son el entorno que debiera proteger a las niñas, niños o adolescentes. Y también los niños que no se embarazan, pero también son violados niños y niñas, no solamente niñas mujeres, digamos. Pero el embarazo obviamente genera consecuencias, un embarazo forzado se genera en ella y lo produce mayoritariamente el entorno. Entonces, para que una chica que no sabe lo que está pasando en su cuerpo, yo se lo digo porque a mí me tocó trabajar en el Servicio Nacional de Menores, me tocaba revisar las queridas que presentaba la directora por casos de abuso sexual y la verdad que acá hay de niñas, las que me tocó revisar de 6 meses, niñas pequeñas, en plena edad de pubertad, donde no hay noción respecto de lo que está viviendo su cuerpo, de las transformaciones de lo que pasa con su red de protección más cercana. Entonces la democracia cristiana en muchos casos ha dicho, mira, son 12 semanas, son 18, hay efectivamente una afectación a la vida. O sea, nosotros queremos, sinceramente, yo en lo personal, como ex ministra del CERNAM y como militante de la democracia cristiana, a mí me gustaría un debate serio. Yo en lo personal creo que cuando más los tres casos los valoro enormemente es que la presidenta lo haya incorporado dentro de un proyecto de espiritualización. Es más, me parece que el caso más claro y preciso es en el caso de violación. Porque usted lo que está corriendo en juego aquí es la agresión máxima al derecho humano de la mujer de no hacer agraviar su integridad física, psicológica y sexual. Fíjese que en nuestro país, hasta unos años atrás, cuando un hombre violaba a una mujer y se casaba luego con ella, él no tenía responsabilidad penal, porque era un delito, una afectación al honor. Mucho de la violación también dentro de las propias parejas que están casadas. Delito que fue solamente sancionado en el año 2000, la violación con Ñucal antes no existía como delito. Entonces, esta cultura de que es posible manejar o, en cierta forma, controlar el cuerpo de la mujer, entre comillas, y que ella debiera soportar cualquier tipo de agresión, comida esa potencia o esa vida en gestación, es una cuestión que la tenemos muy metida adentro y que yo creo que el país tiene que debatir al respecto porque no es correcto. Ni en las otras dos situaciones, y también en el caso de la violación, que nosotros, digamos, o utilicemos el banal argumento de que porque hay una vida, entonces la mujer que fue utilizada, fue agredida sexualmente, debe soportar ese tormento durante todo el tiempo y hacerla perseverar contra su voluntad, porque si no lo quieren, no lo tienen por qué hacer, perseverar un embarazo no deseado. Laura, como usted me dijo, entonces no está totalmente definido que se vaya a presentar este proyecto paralelo. También tenemos, por ejemplo, lo que señalaba Carolina la ha dictado acá en CNN Chile, respecto que no hay una decisión unánime dentro de la democracia cristiana. También recordemos lo que pasó hace algunas semanas con el diputado Lorenzini, cuando mencionó esa frase que él mismo calificó como desafortunada respecto a los traguitos demás. Como lo dijo ayer, el sistema Román también, que lamentablemente acá hay afirmaciones de todos los sectores. Lo que le quiero preguntar, Laura, es, hay tanta opinión distinta dentro de la democracia cristiana, ¿cómo se va a poder entonces abordar por parte del partido esta discusión, donde claramente no hay posiciones unánimes? Y me imagino, cuando se habla, por ejemplo, de objeción de conciencia, etc., ¿cómo entonces va a abordar la ADC esta discusión, y que se suma, por ejemplo, a otro rol importante, como ves, en la reforma tributaria, perdón, en la reforma educacional, donde se ha hablado de la importancia de la ADC, sobre sus propias determinaciones? ¿Cómo la aborda entonces el partido cuando hay tanta opinión distinta? No, a ver, yo quiero decir que hay diferencia en temas tan dedicados como este, pero vamos a ser capaces, como lo hicimos en la reforma educacional, de dar todos los votos para que los proyectos que son de interés del país, y el caso de la despenalización del aborto lo es, usted ha visto y ha revisado las numerosas encuestas que indican que esta es una preocupación de las mujeres de Chile, es una observación de los convenios de los tratados internacionales y de las organizaciones intergubernamentales que permanentemente nos recriminan el hecho de tener penalizado en todas las circunstancias los casos de aborto y no tener situaciones excepcionales como se quiere plantear el gobierno. Yo le quiero decir que en la democracia cristiana tenemos que buscar un mecanismo en el cual efectivamente estos temas sean como servidores del pueblo, sean puestos en el debate público, y que nosotros ayudara a que ese debate exista, que la gente entienda que cuando se habla de aborto no hay un grupo que está en pro vía y los otros son en contra de la vía, que no queremos legalizar el aborto, que cuando se habla de efectos inviables no mostramos a los niños, porque también acá hay una utilización de las imágenes. Yo venía leyendo recién unos documentos que me envió Claudia Díez de la fundación, de la organización Miles, que habla de la utilización de las imágenes de los niños. Me pasó cuando tramitamos con Soledad Barría la anticoncepción de emergencia, a la píldora el día después, llegaban los parlamentarios de la derecha con los carteles de niños ya terminales, con todos sus órganos desarrollados, y no muestran fotografías de niños con trisomía del cromosoma 13, y con otro tipo de malformaciones que hacen inviables. La utilización de carteles y de fotografía, hay muchos ejemplos de eso. Claro, que desvirtúan el debate. Pero le sirve para, quizás, reformular una opinión, eso también se usa bastante. Sí, pero tenemos que hablar con honestidad, tenemos que hablar con sinceridad, utilizando las imágenes que corresponden, utilizando casos verídicos de mujeres que se le han diagnosticado cáncer cuando están embarazadas y no tienen posibilidad de sobrevivir sin el tratamiento respetivo. O sea, yo lo único que pido como militante de un partido y como exministra a cargo de un tema en este país, o como una simple mujer común y corriente, porque tú lo puedes pedir cualquier persona, mujer u hombre, es un debate serio, con altura de mira, respecto a un tema tan delicado e importante como este. Eso quisiera preguntarle, Laura. Usted me dijo recién que la ADC va a poner los votos para que se apruebe el proyecto del gobierno. ¿En ese sentido van a dar los votos independientes de que algunos diputados, algunos senadores, no estén realmente convencidos del proyecto que están votando? A ver, yo quiero recordarle a las personas que nos escuchan que el Parlamento es lo que su nombre dice. Se parlamenta, el Ejecutivo envía un proyecto, son los parlamentarios los señalados por la Constitución Política para debatir sobre su contenido, presentar indicaciones, ajustes, aclarar las aclaraciones que les merezcan duda pertinente y nosotros vamos a escuchar a los parlamentarios, como muy bien lo decía, porque antes que lo recriminé la vez pasada, y ahora voy a tomar una palabra también de Pablo Lorenzini, nosotros no somos un mero buzón, también lo reconozco, los parlamentarios no son un buzón, ellos son los representantes del pueblo y uno tiene que escuchar su opinión, pero tiene que ser de cara al país. Nosotros no podemos hacer de esta una discusión de élite en donde solamente hay una persona que se pone en un sombrero y dice nosotros somos los representantes, no escuchan lo que pasa en realidad, si cuando hablamos de la violación no estamos hablando aquí de mujeres que se toman de nuevo copas de más o que se pueden tomar la pinta del día de hoy, como lo decía ayer la Delfina Guzmán, son personas que efectivamente son agredidas en su fuero más íntimo. Pero Laura, lo que le quiero preguntar, si hay diputados y senadores de la democracia cristiana que con justa razón o en su libertad no estén de acuerdo con el proyecto, ¿usted le diría que lo aprueben igual porque es un proyecto del gobierno o que voten en contra si así es la ocasión? No, yo esperaría que ellos fueran capaces de escuchar la opinión de las militantes demócratas que tienen, pero sobre todo la opinión de las mujeres chilenas, que ellos no voten en base a sus convicciones personales, en lo que ellos juraron, en sus convicciones religiosas, ellos tienen que votar en respecto de lo que Chile necesita. Para eso fueron elegidos, por eso el fisco chileno, todo los honores que les reconoce. Pero uno dice también a los parlamentarios respecto a sus convicciones personales. Sí, indudablemente, pero ellos también se deben al pueblo. O sea, yo entiendo que uno no vota a un parlamentario porque es un súper inteligente dentro del grupo o es la persona más sabia, sino que es la persona que yo entiendo que puede recibir mi mandato y cumplirlo. Entonces yo los invito a que puedan ser capaces de representar al sector por el cual fueron elegidos. Entonces yo espero que los demócratas cristianos que fueron elegidos con la fotografía, con el cartel, con la imagen de Michelle Bachelet, con un programa de gobierno, con las observaciones, premisas y cuidado, tengan también la gentileza, la delicadeza y el respeto, sobre todo la responsabilidad de los ciudadanos de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace luego en el Parlamento. Por más que estén en contra, al menos dentro de su conciencia. Es que lo que pasa es que cuando uno está en contra de su conciencia, uno se debe comportar con su conciencia y aquí y ahora. Usted me está sugiriendo que los parlamentarios democráticos cristianos que hicieron campaña con la fotografía de la presidenta Bachelet, no sabían o no conocían su programa de gobierno y democráticos cristianos y socialistas radicales porque yo le quiero recordar aquí que los machismos son de derechas, de izquierdas y de centro. Acá no es que sea la democracia cristiana. Yo también he conocido compañeros que ahora mantienen ordenado silencio, pero que también tienen posiciones respecto de este y otros temas. A mí me tocó cuando intentamos legislar sobre la ley de cuota, intentamos legislar sobre la ley de convivencia o de pacto de unión civil para las parejas del mismo sexo o hablamos siquiera del matrimonio igualitario y se escandalizaban. Parlamentarios socialistas, de diferente, de radicales. O sea, acá operan por igual una cosa en lo que se diga o públicamente en lo que se quiera arriesgar. Yo confío en mis cámaras, confío en el juicio crítico de los senadores y de los diputados. Espero que todos puedan, la mayoría se tengan los votos para poder legislar sobre un tema tan sentido. Insisto, Chile tiene, es uno de los cuatro países del mundo que tiene penalizada el aborto en todas las circunstancias, me parece grave. Las mujeres que hemos vivido, yo sufrí un aborto, hemos vivido aborto, la verdad que yo no creo que ninguna mujer, y esto lo he repetido, no por hacer esto, esto es un hecho doloroso para las mujeres. No es un deporte, las mujeres no practican abortos como método anticonceptivo. Se viven abortos frecuentemente, lo sufrió mi madre, lo sufrió mi abuela, mi tía, esto es repetido, la historia de las mujeres, esto se habla frecuentemente, mi abuela abortó cuatro veces, cinco veces. ¿Usted cree que fue lo que sintió cuando tuvo ese aborto? Porque muchas personas pueden no conocer su historia, entonces bueno, la verdad es que yo creo que la sensación de vacío, hay mujeres que no lo sienten, quiero decir que somos todas las mujeres iguales, ni me quiero vestir con el manto, con el manto de la virginidad, de la Virgen María, en el sentido de hacer de esto una cuestión mariana, digamos, de sufrimiento y dolor, hay mujeres que a lo mejor no viven porque las mujeres somos diversas, al igual que los hombres, no viven la misma experiencia, pero mi experiencia personal es que es un hecho doloroso, que es una sensación de vacío, que es un hecho que además produce efecto orgánico, que produce efectos fisiológicos en la mujer, y que ninguna mujer lo practica por deporte. Entonces yo pediría que este debate fuera con el respeto a las mujeres que han vivido situaciones de malformaciones o inviabilidad de los fetos que están gestando, que corren riesgo, peligrosos vías, mujeres con cáncer, otro tipo de enfermedad, y también, por favor, por sobre todo las mujeres que han sufrido, han sido víctimas de agresiones sexuales, especialmente mujeres adultas, pero especialmente niños y niñas que frecuentemente en este país todos los días a cada rato son violadas por parte de su entorno cercano que debiera protegerla. Laura, sin con el mayor de los respetos se le pregunto cómo fue su situación un poco también para iniciar el debate también, para conocer historias y que no hagan pensar a los demás. Yo, por ejemplo, soy hombre, nunca podré tener un hijo, entonces fue eso para entenderlo. Una involución de un embarazo, una involución que fue detectada así, me fui a hacer una ecografía para ver cómo se desarrollaba de cuatro meses un embarazo y el feto había sufrido una regresión y como se dice en todas partes me operaron en una clínica privada y se produjo el tradicional raspaje, el aborto que se le hace a todas las mujeres cuando se producen esto entre comillas aborto espontáneo. El certificado que todavía guardo con las ecografías que se me hicieron hasta esa fecha dice situación de aborto y se produce y esto es lo más natural y pasa todos los días. Entonces, yo también en esto quisiera y mi madre cuenta las historias de mi abuela y mi abuela también contaban y tengo amigas y esto es una cosa común para las mujeres. Exactamente, yo también tengo personas cercanas que le ha pasado lo mismo. No hablemos de esto como si fuera una cosa irreal, esto le pasa a las mujeres en Chile, hay mujeres que viven situaciones de embarazo forzoso, que tienen relaciones tortosas, de vulnerabilidad económica, yo no estoy abriendo paso a otras situaciones, entiendo que la presidenta Bachelet presentó tres alternativas, espero que tengamos la madurez, la capacidad y sobre todo el respeto y la misericordia que es una balada tan cristiana de escuchar y ponernos en la posición de los otros, de las otras en este caso y poder actuar con la altura que se merece un parlamentario en el Congreso votando como corresponde este proyecto de ley. Claro, porque la tarea no es fácil, cada persona, cada chileno debe tener una postura particular, cada uno de las personas que han sufrido este tema debe tener una situación personal y le quería preguntar también, ¿cómo se puede legalizar o, perdón, legislar de manera general cuando cada situación es tan particular? Es una tarea sumamente difícil, yo no me acuerdo de algún otro proyecto de ley de algún otro tema tan sensible y que uno tenga o que los parlamentarios tengan que hacer reglas generales para cada situación particular. Pero cada situación en todos los proyectos de ley, recuerda usted cuando se legisló sobre los hijos legítimos e ilegítimos y todas las amenazas se volcaban respecto a que esto iba a romper a las familias, a las familias tradicionales o cuando se legisló contra, estableciendo el divorcio vincular y se volvió a plantear lo mismo, la verdad es que lo que intenta la ley es establecer normas generales que puedan ser aplicadas. Quiero repetir, cuando se apruebe este proyecto de ley no se va a obligar a las mujeres a practicarse aborto, se va a dar la alternativa, el Estado no va a imponer la obligación de perseverar en estas tres circunstancias y por sobre todo no va a imponer un castigo, una pena a la mujer que se practique el aborto en estas tres circunstancias inviabilidad del feto, vía de la madre y por violación. Y yo pediría por sobre todo que se trabaje, yo respeto que cualquier persona de todos los colores políticos, ideológicos y religiosos piensen lo que estimen correcto y está bien, los ministros parlamentarios tienen que legislar para todos los chilenos y chilenas escuchándolos a todos, pero tenemos que ser capaces de ponernos en la situación de los otros y particularmente de las mujeres que viven tales circunstancias con penuria, con dolor, con angustia familiar que no pueden estar practicándose abortos ocultos o escondidos porque saben que si son descubiertas o algún médico los denuncia van a sufrir la persecución penal. Entonces, ese tipo de sanciones Chile no puede seguirlas admitiendo y me parece a mí que soluciones como la que he escuchado a la banalización de la conversación el otro día alguien me decía mire, pero busquemos situaciones alternativas démosles acogidas alternativas a las niñas violadas por favor, si en Chile con suerte funcionan las instituciones que están a cargo de los niños en situaciones de vulnerabilidad como el Servicio Nacional de Menores y me dicen que ahora vamos a establecer todo y a mí me tocó instalar en Chile una red de protección a las mujeres víctimas de violencia machista costó muchísimo todavía cuesta la ministra Pascual hace lo imposible porque esta red siga funcionando con apoyo de la ONG con excepciones feministas cuando me dicen a mí vamos a ayudar para entregarlos en adopción seamos honestos ¿qué redes van a funcionar después cuando la niña abusaba por su padre su padrastro su tío dentro del entorno que no la protegió que debió resguardarla no la resguardó ¿qué va a pasar con esa niña después que tiene que continuar en ese embarazo la van a llamar por teléfono la van a dar a un hogar van a entregar a ese niño una adopción vamos a esperar que esa política pública funcione 40 no me estoy negando que eso se haga pero no podemos desechar todas las vías necesarias para hacer de este un tema de preocupación nacional y no olvidarlo y hacernos cargo entonces de otro tema más importante como si este fuera un tema de carácter secundario Laura mi última pregunta porque nos queda poco tiempo ¿cuál va a ser el rol también del ADC en el acercamiento con la oposición en este caso cuando se debata ya en pleno en el congreso este proyecto? yo creo que nuestro rol del ADC y de todos los partidos políticos con la oposición siempre es el del diálogo y siempre es el de la aplicación del diálogo hasta donde se pueda pero también del ejercicio de la mayoría del diálogo hasta donde se pueda y del ejercicio del diálogo hasta donde se pueda y de la aplicación de la mayoría y del ejercicio siempre de la justicia esto lo estoy diciendo por otro asunto y me parece que el diálogo con la oposición tiene que ser siempre lo más amplio posible lo más fructífero posible pero la mayoría en Chile se obtuvieron para ejercerla o sea usted no puede pretender ganar con una amplia mayoría en el Congreso Nacional y después abstenerse por no tener la unanimidad esto lo digo también a propósito de mi partido cuando escucho dicen mía estas son listas o candidaturas unánimes la unanimidad no es posible obtenerla cuando surge una segunda alternativa me gusta Jorge Pizarro como nuevo presidente de la ADC no mi candidato es otro mi candidato es otro pero yo no me quiero pronunciar sobre eso será el pueblo democrata cristiano el que elija pero cuando se hablan de tanta unanimidad yo entiendo que hay tres candidaturas por lo tanto si hay tres candidaturas significa que la unanimidad no existe pero volviendo a su pregunta inicial la oposición tiene que jugar su rol aquí con sabiduría y espero que jugando un mejor rol de lo que lo hemos visto en los últimos tiempos a propósito lo digo del caso Tepenta del caso Cabal y de otras circunstancias espero que efectivamente tengamos de una vez por todas y cuando uno ve a jóvenes dirigentes en la oposición y también espero en los partidos espero en los partidos del oficialismo jóvenes reemplazo efectivamente haya debatos serios en todos los sentidos Laura usted tocó el tema 30 segundos cree usted que la presidenta Bachelet el lunes cuando vuelva al trabajo como presidenta de la república tenga que referirse a su opinión sobre lo que sucedió en el caso Cabal yo no pretendería pautear a la presidenta no pero su opinión yo no mi opinión es jamás pautear a quien fue mi jefa y sigue siendo mi jefa en absoluto ella sabe lo que tiene que hacer ella tiene un liderazgo actuado con la prudencia manejando los tiempos yo cuando le di mi voto le di mi confianza y tengo plena confianza respecto de su honorabilidad su conducta irreprochable de amor por Chile y por el trabajo hacia los chilenos ahora respecto a la situación en particular entiendo que la fiscalía está haciendo investigaciones tiene que llevarlas adelante llevarlas a Gabo me parece que Sebastián renunció tarde que debió haberlo hecho antes pero respecto a la presidenta Bachelet yo sinceramente no pretendo ni me atrevería a pautearla porque ella entiendo que ha hecho un año lleno de avance en materia legislativa un compromiso serio con Chile una mujer que tiene a mi juicio toda la respetabilidad y la honorabilidad mayor así lo reconocen los chilenos y yo espero que ella haga lo que tenga que hacer como lo he hecho siempre por lo demás Laura Albornoz muchas gracias por haber estado con nosotros me encanta ahora hacemos una pausa y ya volvemos con más CNN Prime